Entonces, cuando Alberto López se pone en trance, Elsa dice que siente algo como si alguna persona de luz se acercara a ella. Hola, ¿cómo están? Les saludo de nuevo en este podcast Más Allá de lo Sobrenatural. Espero que estén muy bien. Muchas gracias porque nos visitan, porque nos ven donde quiera que estén. Y nosotros tratamos de buscarles los temas entretenidos y relevantes de nuestra gran historia de la humanidad. Y pues muchas gracias. Suscríbanse, como siempre se los pedimos. Y pues recomiéndenos con sus familiares, sus amigos y con todo el mundo que le interesen estos temas que son muy interesantes. Y quiero comenzar ahora con un tema que nos viene a bien desde el otro lado del mundo, desde el continente asiático. Es un tema sobre de gente que tiene unos poderes o tiene unos dones, no sé cómo quieran llamarles ustedes, para curar a la gente con las manos. Muchas veces esta gente tiene estos poderes y curar con herramientas como algún cuchillo o algunas tijeras, pero la mayoría de las veces solo con sus manos. Y les quiero hablar de este asombroso curandero de las Islas Filipinas. Es Alberto López, que fue un caso muy famoso, documentado con grabaciones, con todos los aparatos electrónicos que había en su momento. Allá por los mediados de los sesentas, que hubo como una tormenta de gente que podía curar con las manos. Gente privilegiada que tuvo conocimientos en muchas partes del mundo, entre ellos el Tíbet y esos legendarios monasterios con monjes, con místicos conocimientos. Este filipino, si ustedes escuchan su nombre, Alberto López, es porque Filipinas fue una colonia española hace muchos siglos. Pero pasando al tema de este señor, de este privilegiado, nos habla del caso de una persona que podía curar con simplemente concentrarse y transportarse a otro sitio para curar a la gente que lo necesitaba. Se escucha fantasioso, fantástico, increíble, pero existen documentos y existen estas grabaciones de sobre de este gran curandero de Filipinas que tuvo a bien a curar a muchas personas. Pero lo más sobresaliente fue cuando curó a una, pues era una persona importante del gobierno filipino que se llamó Elsa Castellani. Esta persona tenía, entre muchos padecimientos, le diagnosticaron que tenía un tumor cerebral. Y pues fue algo muy relevante porque era una persona muy importante en esos años. Hablemos de finales de los 60's, principios de los 70's, se documentó que esta persona pidió los servicios de este curandero que ya era muy famoso y para eso mismo le hicieron estas grabaciones y esta documentación, puesto que hay mucha gente escéptica que no creía sobre este tema. Y bueno, este señor o este privilegiado tenía que estar en un cuarto y en estar en profunda concentración, pero su habilidad era transportarse de un lugar a otro con su mente y ayudar a las personas que lo requerían solamente con esta concentración y llegaba a curarlos hasta que los médicos no podían creer lo que veían, que ya no tenían ningún síntoma de lo que antes habían estado padeciendo. Esto fue muy sonado en Filipinas hace en esos años y pues fue muy relevante porque esta persona trabajaba para el gobierno. Pero bueno, hay siempre en la historia ha habido gente. Que ha tenido este tipo de privilegios en todas partes del mundo. Ahora comenzamos a hablar de este gran personaje en Filipinas, pero vamos a hablar de otros personajes. Y para esto le voy a ceder este tiempo y el momento a mi compañero que ya está aquí listo para hablarnos de él. Sí, mira, volviendo a este tema de Alberto López, el doctor Naegli fue el que estuvo haciendo esta investigación. Esta persona, Elsa, tiene un tumor y le dice a Alberto López, vete para tu casa, cúbrete los ojos por tres días y no te preocupes, va a estar bien. Solamente cúbrete los ojos con alguna venda por tres días y va a sentir algún tipo de, algún tipo como de dolencia, pero va a estar bien. Entonces cuando Alberto López se pone en trance. Elsa dice que siente algo como si alguna persona de luz se acercara a ella. Y entonces le estuviera haciendo algo dentro de los ojos. ¿Esto qué significa? Que lo que podía hacer Alberto López era salirse de su cuerpo, ir al lugar donde ella estaba y realizar una cierta cirugía. Pues cuenta la gente que realizaba estas grabaciones y esta documentación que no podían creer que vieron en, pues en la grabación me supongo que era un monitor o algo parecido. Estaba grabando una silueta transparente que llegó hacia donde estaba la enferma y posteriormente se vio como que la tocaba, algo así. Y después ya sucedió el desenlace que se había curado. Ella menciona que sintió como que algo la tocaba por dentro. Pero ella es lo que menciona. Y él ya le había dicho, no te preocupes, vas a estar bien. Entonces ella, o sea Elsa, confiaba en lo que le dijo Alberto. Porque como tú lo dijiste, era muy, muy famoso. Y tenía el poder de curar a la gente. Curó a muchísimas personas. Pero ese fue el caso más sonado porque era una persona importante. Hay otro, ha habido otros casos más de, hay una rusa llamada Bárbara Ivanova. Ella hacía algo muy parecido. Se ponía en trance y curaba a las personas. Las curaba de, o sea, viajaba. Se salía de su cuerpo. Y cuando salía de su cuerpo, llegaba y las empezaba a curar. Muy similar a Alberto. Entonces hay gente que tiene esa capacidad de ponerse en trance, salir de su cuerpo. ¿Ha escuchado de la gente que le llaman gnósticos? Es la gente que se acuesta, se pone en trance. Su cuerpo, su espíritu sale de su cuerpo. Sí, sí. Yo una vez conocí a una persona que me dijo que él salía, él se acostaba y podía salir de su cuerpo tres metros. Dice, me dijo, la primera vez que yo salí, que me puse en trance y salí de mi cuerpo, empecé como que a flotarme, sentí como que estaba flotando. Y de repente vi que me encontraba en el techo del cuarto. Y vi a mi cuerpo. Y de la impresión de ver a mi cuerpo ahí, recostado en la cama, me dio tanto miedo que grité y dije, Dios, ayúdame. E inmediatamente regresé al cuerpo. Pues según la documentación, Alberto López realizó alrededor de 3.000 curaciones documentadas, grabadas, en estas islas del Asia, Filipinas. Y pues es un caso muy relevante que tuvo su fama y tuvo su tiempo de efervescencia en aquellos años, principios de los 70. Sí. Y esta persona, Alberto López, tuvo esa capacidad de curar casi cualquier enfermedad. O sea, estamos hablando que esa tiene un tumor. Sí, así era. Pero lo más increíble de esto es que cuando le quita el tumor, porque se lo desaparece, él se había perdido la vista a causa del tumor. Cuando le quita el tumor, ya después recupera la vista. Sí, es un caso increíble que por ser tan increíble y estar tan documentado lo hace más extraordinario todavía. Pero vamos, así como este señor o este privilegiado, como te decía Alberto, ha habido durante la historia muchos más gente que ha curado con las manos. En México hubo uno muy famoso hace alrededor de los 50. El muy afamado niño Fidencio que también curaba con las manos y tenía decenas de gente esperando que le diera consulta para recibir ese privilegio del don que tenía este este señor. Este era un muchacho, por eso le hacían en mi experiencia. Claro. En Brasil te voy a contar este caso en Brasil porque me llamó mucho la atención. En Brasil hubo una persona llamada Árigo. Ese también curaba así, pero no solamente con las puras manos de esa forma. Te platico lo que pasó con Árigo. Árigo era una persona muy bondadosa y le daba a la gente lo que tenía. Cierta ocasión se encuentra en un patio un crucifijo y lo ve y lo vuelve a descansarlo y se va a su casa. Y tienes como un sueño donde se le aparece un doctor alemán, el doctor Chris y le dice Árigo ve y recoge ese crucifijo y despierta Árigo del sueño que tenía y dice fue solamente un sueño. Se vuelve a dormir. Otra vez llega el doctor y le dice ve y recoges el crucifijo. Cuando despierta Árigo dice que raro dos veces en el mismo sueño va al plantío recoge el crucifijo y se va a su casa. Y pasan los días y entonces en otro sueño le dice el doctor yo soy un doctor alemán y te voy a ayudar para que pures a las personas. En ese momento Árigo pudo entender de alguna forma el idioma de esta persona este doctor Chris con un alemán ellos hablan muy fuerte pero lo entendía. Cuando Árigo ni siquiera tenía noción del alemán entonces empieza a curar. ¿Qué tipo de curación hace ese Árigo? Muy parecidas a las de Alberto López pero una curación que en una ocasión hizo Árigo fue cuando con un cuchillo luego planteé el caso lo va a ver un senador muy importante el senador se llamaba el senador Vittenport lo va a ver Lucio Lucio Vittenport lo va a ver y empieza a platicar con él y le dice bueno esto que voy a saber me ha pregunté estoy haciendo aquí campaña en la ciudad donde estás pero he escuchado mucho de ti quiero que vengas a ver y va Árigo y le dice el senador quiero que te hospese en el hotel porque he hablado mucho he escuchado mucho de Tupamba que tienes pues puedes curar las personas entonces va a su hotel y se queda Árigo en el hotel del senador y en una noche va y le dice Árigo yo tengo cáncer pulmonar y le dice Árigo no te preocupes y se va a su recámara el doctor Fries le dice Árigo ve y cura al senador y va Árigo con una navaja tenía y va como en trance y le dice al senador lo voy a curar póngase de espaldas y el senador le dice estar loco con guas me va qué va a hacer y le dice no ponte espaldas vas a un pequeño corte y hace un pequeño corte en la espalda extrae algo pequeño le pone la mano y vuelve a huelga a esperar de vida al otro día despierta el senador y ve que la sábana donde él estaba acostado en la cama tenía un poco de sangre una gota de sangre y dice qué pasó aquí entonces manda a llamar a Árigo y llega a Árigo y le dice ayer tú viniste en la noche y le dice Árigo sí si recuerdo haber venido pues estaba como en trance y le dijo el senador es que estabas hablando a mí unas partes que hablabas hacia mí eran en alemán no sabía que hablabas alemán y le dice a Árigo no es que no hablo alemán porque era de Brasil estabas hablando tú en perfecto alemán no importa dice se va a Árigo y le dice a Árigo ya está curado el senador en crédulo le dice no puede ser posible se hace estudios el senador de Brasil y los doctores dicen esto no puede ser posible porque te habíamos diagnosticado con cáncer de pulmón y no lo tienes ya entonces Árigo solía curar hacía curaciones donde utilizabas un cuchillo que estaba como era un cuchillo viejo oxidado como unicorriente estaba oxidado y con eso se abría a las personas y no les cobraba abría a las personas las curaba y se iba entonces esta persona Ario curaba muchísimas más de 3 mil personas fue muy muy famoso y a veces le decía ve ok hablaba con ellos se tardaba como un minuto en hablar con ellos y le decía eso es lo que tiene si te voy a restar algo y ve a la farmacia iba a la farmacia compraban el medicamento se lo tomaban y se curaban desafortunadamente para Árigo el gobierno lo mete a la cárcel porque estaba ejerciendo como doctor cuando no tenía un título estaba ejerciendo ilegalmente dando recetas etc consultas y lo meten a la cárcel pero sale de la cárcel no le encuentran muchos cargos pues es el cargo te vamos a dejar ir y la gente lo sigue yendo a ver porque su fama se había extendido a varios y curaba muy rápido iba la gente iba la gente y él no puede decirles que no vuelve otra vez a sanar a las personas y lo vuelven a meter a la cárcel y entonces sale estos conocimientos ya quizás se han pasado de generación en generación y han sido ya ancestrales así mismo todo el manejo de este tipo de hierbas medicinales sin caer en la la charlatanería de la brujería o alguna cosa así pero es gente privilegiada que ha adquirido estos conocimientos de algún lado ya sea del tíbet ya sea en américa del sur o en américa ya sea por algún don en el con el que nacieron o de generación en generación se han pasado estos conocimientos en los cuales han sido exitosas las operaciones con las manos o psíquicas se le puede llamar así donde mucha gente ha tenido ventaja y se ha curado de esta manera así es hay gente que pone las manos y ejerce calor cierto calor y la gente dice es que siento cierto calor y ese mismo calor que ponen hace que la gente sane también ha habido casos de gente que ha sido sanada por ciertas personas como Alberto López o Arigo que han sido desahuciadas y le dicen tienes un mes dos meses de vida después de esos dos o tres meses de vida vas a morir van a ver a estas personas y son sanados entonces hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía porque la ciencia todavía está muy atrasada o sea ahorita pensamos si ya hay adelantos de ese tipo y del otro pero sigue siendo atrasada la ciencia y es muy atrasada porque hay casos documentados como el de Alberto López el de Arigo es la rusa que mencioné anteriormente Bárbara Ivanova es otro caso muy similar y documentado hay grabaciones de audio hay grabaciones de video donde son documentadas las sanaciones o sea hay que creer que las sanaciones son reales independientemente de quien las haga o como las haga la gente puede ser sanada entonces en el caso de Alberto López que él llegó a sanar a las personas como que a larga distancia porque no las sanaba ahí mismo decía vete a tu casa y va a ser sanada Arigo la sanaba en el mismo lugar y desafortunadamente Arigo muere en un accidente creo que un accidente vehicular en 1971 y mucha gente le lloró mucha gente está muy agradecida con él porque sanó a miles de personas pues estos conocimientos que se pasan de generación en generación desafortunadamente dentro de estos mismos conocimientos de esta gente privilegiada o con dones que ha tenido dones en sus manos o en su mente pues también ha caído en que hay llegado a usar muchos charlatanes y mucha gente que en realidad solo se ha querido o ha pretendido enriquecerse y lamentablemente engaña a la gente si hay muchísimos casos de charlatanes los cuales te dicen que te pueden sanar pero solamente sacar dinero y te hacen perder el tiempo que es vital para una persona si pues es todo y entonces pero son muy pocos aquellos que realmente lo pueden llevar a cabo son muy muy contados aquellos que lo pueden llevar a cabo y es real entonces aquí hemos hablado de tres casos vamos hablando hablamos de Alberto hablamos de Bárbara y hablamos de Arigo y me puedo seguir con otros cinco más pero yo creo que hasta este momento vamos a dejar en esos tres y más adelante hablamos de otros casos parecidos no iguales pero muy similares bueno pero ahora vamos a hacerle la pregunta a nuestra comunidad que nos ve que nos hace el favor de vernos ¿qué es lo que opinan? ¿qué es lo que ustedes creen que será este tipo de curaciones? ¿será que son privilegiados? que son gente que tiene un don o que ha adquirido estos conocimientos? ustedes tienen la mejor opinión y esperamos sus comentarios y sus sugerencias para este podcast y también sus sugerencias para que nosotros podamos desarrollar algún tema que ustedes quieran saber les doy las gracias en nombre mío y de mi compañero y recuerden que hay cosas más allá de lo sobrenatural y los esperamos para el próximo cuídense mucho y hasta la próxima amigos chau